Una tarde de mayo de 2011, un joven artista colombiano se lanza desde la terraza de su edificio en Nueva York. Tres meses después, su madre, una poeta colombiana, empieza a escribir un libro desgarradoramente lúcido sobre este episodio que se convierte rápidamente en un referente de la literatura colombiana y quizás en su obra más famosa, lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. ¡Hey que más lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura y hoy, hoy es martes y ustedes saben qué significa eso, es martes de literatura en tres minutos en el Estante Literario y hoy vengo con un libro que leí hace poco para hablar de él en un podcast magnífico de literatura llamado Contratapas donde Yamid y Flor, sus creadores, me invitaron a hablar de una obra colombiana y yo elegí esta, lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Ahí en la descripción les dejo el enlace al episodio para que escuchen la hora completa que estuvimos hablando sobre este libro pero a mí me faltaron algunas cosas por decir, porque este libro tiene cosas muy interesantes que quiero compartir con ustedes hoy, así que pongamos tres minutos en el reloj y comencemos. En lo que no tiene nombre, Piedad Bonet narra los episodios que antecedieron y sucedieron al suicidio de su hijo. Daniel fue un artista plástico que luchó por años contra una depresión agudizada, por unas pastillas contra el acné y por las presiones de quien se ve enfrentado en un mundo exigente y caótico a la decisión de qué va a hacer con su vida profesional, artística en este caso. Este pequeño libro de 115 páginas aproximadamente está dividido en cuatro partes, cada una de las cuales las inaugura una obra de Daniel, así como también una cita a una obra literaria y cada una de estas partes se dedica a un tema específico como el dolor, la enfermedad, la locura o el suicidio y están cargados de imágenes que son como pequeñas poesías, que son fragmentos llenos de significado. Y claramente tenía que ser así, tenía que haber poesía, tenía que haber ese jugo en las palabras porque Piedad Bonet es sobre todo poeta y una de las cosas que hace también a este libro magnífico es precisamente la intertextualidad que tiene esta novela y que propone Piedad Bonet. En este libro Piedad Bonet nos cuenta que la escritura es consuelo que ella narrando y contando esta situación intenta expurgar sus dolores e intenta apaciguarse un poco. Pero esta cura no es infalible, en cambio es un remedio defectuoso con sus contraindicaciones. Las palabras no logran capturar todo el dolor, toda la tragedia y por eso también dice Piedad Bonet en su libro Los hechos, como siempre, acorraran las palabras. Pero la poeta intenta y como no es suficiente, acude a palabras de otros escritores. Por eso lo que no tiene nombre convoca a otras voces, a otros textos. Vladimir Nabokov, Paul Auster, Ingrid Kertes, Vilamatas, Javier María y otros escritores más son llamados por Piedad en este juego intertextual como una forma de auxilio para configurar su dolor. Junto con esta, digámoslo así, escritura como consuelo hay dos elementos que me gustaría resaltar sobre este libro. Su valentía y su sinceridad para enfrentar un tema tan doloroso y tan tabú como la depresión y la denuncia a los eufemismos del suicidio. Como este es un video corto de Martres no me voy a explayar en esos temas pero si lo hago en www.elestanteliterario.com el blog de El Estante Literario donde están todas las reseñas completísimas de los libros que yo leo, todas mis experiencias y además muchos vínculos y enlaces muy interesantes que les pueden ampliar su experiencia de lectura. Y hablando de ampliar la experiencia de lectura en este momento estamos en inscripciones al Club de Lectura Estante el Club de Lectura del Estante Literario donde vemos la literatura desde otros ángulos donde compartimos nuestras experiencias y precisamente esta vez leeremos Donde Nadie Me Espere de Piedad Bonet una obra elegida por los seguidores del canal es la última de Piedad fue finalista del premio Biblioteca de Narrativa Colombiana en 2009 es una novela sobre la soledad y la angustia de un hombre en decadencia así que si quieren leer conmigo, compartir sus experiencias de lectura y ampliar nuestras lecturas de este libro además con algunas sorpresas muy interesantes que siempre tiene el CLE suscríbanse ahí en el link para que leamos juntos donde Nadie Me Espere Es difícil medir un libro tan real como lo que no tiene nombre con las herramientas con las que normalmente hablamos sobre libros de ficción no podemos evaluar si un personaje es bien creado o no no podemos hablar sobre la trama si fue bien llevada o no si podemos elogiar o no la capacidad creativa del autor aquí solo podemos hablar de cómo se presentan los hechos de qué lenguaje se usa y si eso logra conmovernos lo que no tiene nombre sin duda consiguió eso en mí me logró conmover me hizo pensar en muchas cosas y definitivamente no me dejó indiferente algo que resonó mucho en mí fue la angustia de Daniel por el futuro de su carrera profesional por sus preguntas sobre si podía vivir del arte y cómo esto es algo que yo viví desde que salí del colegio sobre si quería estudiar o no literatura y qué hacía yo profesionalmente con mi pasión por las letras en mi vida es una batalla que incluso hoy todavía doy todos los días me pregunto ¿para qué la literatura? ¿por qué hablar de ella? ¿o cómo puedo vivir de ella? yo todavía no tengo respuestas las estoy buscando pero este libro me dio la respuesta quizás a una de las preguntas de ¿por qué y para qué la literatura? piedad se agarra de ella para entender lo que le pasa y es también eso lo que hacemos nosotros encontrar en la literatura un salvavidas una tabla de la cual aferrarnos mientras pasa la tormenta un madero que dé sentido a nuestras vidas que parece vacía en momentos de confusión y de pérdida así que si ustedes quieren conocer un par de tablitas bien buenas para sostenerse cuando su vida parezca desmononarse o simplemente para divertirse suscríbanse al canal acá cuéntenme ustedes también para qué creen o para qué les sirve la literatura y mientras tanto yo les dejo un videito por acá para que se diviertan para que conozcan más del contenido del estante mientras nos vemos en el próximo video chau